Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Han pasado seis semanas desde que inició la segunda temporada de Survivor, en la que 26 personalidades de Azteca se unieron a la aventura más extrema de la televisión mexicana. Siete de ellos ya se despidieron de las playas de República Dominicana, pero quienes aún se mantienen en la competencia han sufrido un impresionante cambio físico. La exigencia física de las demandantes pruebas, los alimentos escasos y el limitado descanso de calidad le ha pasado factura a los participantes que siguen en el programa y es que en redes la cuenta de Twitter La Comadrita compartió algunas fotos del antes y después de los integrantes de las tribus jaguares y halcones. Las imágenes muestran el radical cambio, la mayoría de ellos con unos kilos de más y marcas en la piel a causa del radiante sol que diariamente pega sobre ellos. Y así es como lucen estos participantes de Survivor México, después de seis semanas de competencia en las playas de la República Dominicana. Aquí les dejamos las imágenes para que chequen por ustedes mismos. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó el video regálame un like y si no estás suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Espera noticias tu canal!